El río Arbaixa se diferencia en que los vinos de los albariños en Rías Baixas lo que es el clima, lo que es el clima es el punto fuerte que tiene y el terroir, porque son terrenos más ácidos, o sea, estamos hablando de suelo granítico-arenoso y tienen una acidez bastante elevada el suelo. Y después es el clima, el clima es fundamental. El albariño Baray necesita especialmente nuestro clima y nuestro terroir para obtener los tipos de albariños en Rías Baixas. El clima es un clima suave con un alto nivel de río, y el terroir es un ácido con un granito especialista. El albariño necesita esas características para obtener los aromas tipicos de albariños en Rías Baixas. ¿Y para este viñedo en particular? Para este viñedo en particular... Este viñedo son cepas de 30 años aproximadamente. El terreno donde están plantadas las cepas era antiguamente en una cantera de granito, lo cual eso nos va a hacer potenciar lo que es la variedad. Y otra de nuestras virtudes es que nosotros utilizamos lo que es la fermentación espontánea. O sea, utilizamos lo que es la levadura propia de la variedad. No utilizamos ningún tipo de levadura seleccionada. Y después, este viñedo en particular tiene un microclima con unas temperaturas suaves, lo que nos hace potenciar lo que es nuestra granito. Nosotros los crepes vienen de este solo viñedo, que es un bloc de 30 años. Era un granito de granito antes. Y no comprarse de los crepes nos permite tener una fermentación espontánea. Y, por otro lado, aquí crea un microclima, porque es cerrado. Todo el viñedo, todo el bloc, está cerrado con una pared. Y, especialmente, realizamos que tenemos un flujo, un flujo y un flujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!